En menos de un mes de guerra entre Israel y Hamas, han matado alrededor de 10.000 personas. La mayoría de las víctimas están en la franja de Gaza. Para entender la intensidad de este conflicto, la ONU habla de cerca de 9.900 civiles muertos en Ucrania en casi dos años desde la invasión rusa. Es decir, un número similar al de los territorios de Medio Oriente, pero en mucho más tiempo. En medio de todo esto, los líderes del mundo han discutido en Naciones Unidas qué hacer para frenar la guerra. Esto se debe a que la ONU trabaja en cinco áreas. Y la primera es mantener la paz y la seguridad en el mundo luego de la devastación que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Las otras son proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria, apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática y, por último, defender el derecho internacional. Aunque la primera tarea de mantener la paz recae principalmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, desde 1950 la Asamblea General votó una resolución en la que se otorga el poder de hacer sesiones especiales de emergencia para los temas en los que el Consejo de Seguridad no logra un consenso. Resuelve que si el Consejo de Seguridad, debido a la falta de unanimidad de los miembros permanentes, no ejerce su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, la Asamblea General considerará el asunto inmediatamente con miras a hacer recomendaciones apropiadas a los miembros para que adopten medidas colectivas. Así en toda la historia de la ONU, la Asamblea General ha hecho solo 11 sesiones de emergencia ante la inacción del Consejo de Seguridad. Y la décima es precisamente por lo que Naciones Unidas cataloga como acciones ilegales de Israel en los territorios palestinos ocupados. La sesión se abrió por primera vez en 1997 y revivió el pasado 26 de octubre, precisamente por la guerra entre Israel y Hamas. Y fue en ese contexto que la Asamblea General aprobó la única resolución que hay hasta ahora en la ONU, que pide una tregua humanitaria inmediata y sostenida. Pero en terreno, la guerra solo se ha intensificado. ¿Qué tanto sirve entonces la ONU? ¿Y qué pasa con el Consejo de Seguridad en guerras como estas? Para discutirlo en nuestro debate, nos acompaña en nuestro estudio Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario en Colombia. Desde Berlín está Ezequiel Luis Vistoletti, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania y conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política. Y desde Ciudad de México se conecta Joel Peña, experto en asuntos internacionales y doctor en Derecho, con orientación en Derecho Internacional Público. Además, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y, por supuesto, gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Les recomiendo que dejen todos sus comentarios sobre este debate con el hashtag ElDebateF24 a través de nuestras redes sociales, donde estamos como arrobafrance24-es. Pueden repetir este y todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube o escucharlos en podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ricardo, le doy la bienvenida con usted con una pregunta que le quiero hacer por primera vez a todos y es ¿qué tanto sirve Naciones Unidas en general frente a esta guerra en Israel y jamás? Yo creo que la gente en general está mirando una acción en donde ven que Naciones Unidas no está funcionando. Pero yo creo que el rol de Naciones Unidas va mucho más allá de esta mirada concreta. Aquí hay uno de los principios del derecho internacional fundamental, que es el principio de buena fe. Y si los estados y las potencias no quieren aplicar el principio de la buena fe con relación a lo que deben ser sus actuaciones frente al derecho internacional, la situación es muy difícil. Y bajo esa perspectiva, pues si los estados no quieren cumplir, pues difícilmente podrá ponerse en acción las diferentes resoluciones. Y esto es supremamente grave en la medida en que la convivencia de todos los ciudadanos y del mundo en general debe fundamentarse en el respeto de la paz, en el respeto de las normas internacionales para poder convivir. No podemos dejar que se aplique la ley del más fuerte en este mundo. Y precisamente sobre esa ley del más fuerte le quiero seguir preguntando a Ezequiel. También bienvenido a nuestro programa Ezequiel. ¿Esta ley del más fuerte aplica dentro del sistema de Naciones Unidas al momento de discutir la guerra entre Israel y jamás? Sí, lamentablemente sí. De hecho, presenciamos la inefectividad de las Naciones Unidas para realizar su función por excelencia, la función para la cual fue establecida tras la Segunda Guerra Mundial, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Presentaba como objetivo desactivar la Tercera Guerra Mundial, pero debido a su estructura y debido precisamente a que responde a el poder de las grandes potencias, las cuales por su parte presentan derecho a veto. Bueno, precisamente por esa razón no puede realizar su función, no puede establecer sus mandatos, sus resoluciones, cuando uno de los grandes poderes, uno de los poderes con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, el organismo interno a las Naciones Unidas, el cual determina verdaderamente las cuestiones ligadas a la seguridad, a la guerra, a la paz, y el cual presenta resoluciones, el cual puede promulgar resoluciones de carácter vinculante, no así la Asamblea General. Bueno, debido a el poder de veto de las grandes potencias en ese Consejo de Seguridad, cuando una de las grandes potencias, en este caso los Estados Unidos, rechaza una resolución para un alto el fuego, como en este caso el caso de las barbaridades llevadas a cabo en la Franja de Gaza, con bombardeos masivos e indiscriminados sobre población civil y ya más de 3.500 niños muertos, una verdadera barbaridad. Bueno, como Estados Unidos rechaza el alto el fuego, convalida esta situación a través de su poder de veto, y entonces presenciamos la inefectividad de las Naciones Unidas, en este caso, como también presenciamos la misma inefectividad en el pasado, cuando los conflictos aparecían ligados a esas grandes potencias con poder de veto. Joel Peña, también le doy la bienvenida a nuestro programa, y le pregunto sobre algo que estaba mencionando Ezequiel, ya que él afirmaba que vemos una inefectividad de Naciones Unidas al no cumplir una de sus tareas esenciales, y como él bien lo recordó, Naciones Unidas nació después de la Segunda Guerra Mundial, y su principal propósito era evitar que la devastación que se vio en la Segunda Guerra Mundial se repitiera. ¿Logra ese papel, sobre todo frente a la guerra que estamos viendo en este momento? Qué gusto saludarles a todas y a todos. Pues miren, en realidad sabemos que la ONU es la única organización internacional de vocación universal, y que se articula como un foro de gran relevancia para discutir los temas más trascendentales y que le interesan a todos los miembros de la comunidad internacional. En este caso particular, lo que está sucediendo entre Israel y Palestina, que como sabemos, data de muchas décadas atrás. Si nosotros consideramos las limitaciones estructurales que tiene la propia Organización de las Naciones Unidas, de conformidad con las facultades que establece la Carta de San Francisco, sobre todo aquellas relativas a la imposibilidad de emitir resoluciones vinculantes, salvo aquellas del Consejo de Seguridad, pues podríamos afirmar que la presencia de las Naciones Unidas ha sido efectiva para garantizar un orden internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Obviamente hay muchas presiones geopolíticas, muchos intereses de los estados más fuertes, que en ciertos momentos de la historia han puesto en duda la efectividad del papel de la Organización de las Naciones Unidas y de su propia continuidad. Es por ello que, de hecho, recientemente hemos escuchado, incluso desde el año pasado, con el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, esta necesidad de reestructurar el sistema internacional, en particular la Organización de las Naciones Unidas, para garantizar una mayor efectividad. Por ejemplo, aumentando el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, eliminando el derecho a veto, como también ya lo han propuesto diferentes gobiernos, incluyendo el mexicano, pero es algo que al menos en el corto plazo no se va a realizar y no va a resolver el conflicto que nos atañe en este momento. También es importante destacar que la presencia de la ONU en el caso del conflicto de Israel y Palestina ha sido constante. Hay una presencia importante del personal de la Agencia de la ONU para las Personas Refugiadas Palestinas y de otras organizaciones que pertenecen al mismo sistema de la ONU. Por ejemplo, destaco la presencia de la Oficina del Coordinador Especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Medio Oriente, la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano, que si bien no está realmente en el conflicto, vigila la frontera con Israel precisamente para que no haya ningún problema que derive en un ataque a Cisjordania, que es lo más cercano a Líbano en este caso, el Programa Mundial de Alimentos, la UNESCO, la UNICEF, la OMS. Entonces, hay una presencia importante del sistema de Naciones Unidas que está tratando desde su trinchera tratar de disminuir los efectos negativos. Y recordemos que las resoluciones de la Asamblea General y todas las opiniones de estos órganos de Naciones Unidas, más allá de tener carácter vinculante, tienen un gran poder moral y político, pues al final de cuentas, insisto, alberga a 193 Estados miembros que trabajan en ciertos momentos en fines comunes como es la paz y la seguridad internacional. Sí, pero precisamente usted mencionaba que organismos de la ONU están en terreno y mencionó al de los refugiados palestinos, que es la UNRRA por sus siglas en inglés. Otro de los organismos de la ONU que está en Gaza concretamente es UNICEF. Y UNICEF está hablando de que Gaza, y esto lo cito textualmente, se está convirtiendo en un cementerio de niños, pues cerca de 3.400 menores de edad han muerto únicamente en la franja de Gaza, y esto sin contar las decenas y cientos de muertos de niños también que murieron por el ataque de Hamas en suelo israelí. Ricardo, vuelvo con usted entonces, concretamente con esto. Si UNICEF dice que Gaza se convierte en un cementerio de niños, si Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dice en el Consejo de Seguridad que incluso la guerra tiene límites, pidiéndole a Israel que respete el derecho internacional humanitario. ¿Para qué sirven entonces las declaraciones de todos los organismos de la ONU si al final siguen ocurriendo los actos que ellos están denunciando? Sí, el punto es, ¿qué es lo que queremos que haga Naciones Unidas? Y Naciones Unidas busca mantener la paz, pero mientras los estados parten no lo quieran, difícilmente lo puede lograr. El tema entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, y que se bloquee el Consejo de Seguridad precisamente por ese derecho de veto que tienen los cinco miembros permanentes, puede llevar a una resolución pro paz, y en ese sentido la Asamblea General saca su resolución, pero como se mencionaba, no es vinculante. ¿Que se está convirtiendo en un cementerio? Desafortunadamente sí, porque jamás con el ataque del 7 de octubre le dio a Israel, entre comillas, unos argumentos para poder hacer uso de la legítima defensa, que no ha sido una legítima defensa en la medida en que no ha mantenido la proporcionalidad. Han irrespetado totalmente ambos bandos el derecho internacional humanitario, han atacado objetivos civiles, hospitales, han frenado la salida, pedir que salgan dos millones de ciudadanos en 24 horas es imposible. Eso es simplemente querer cumplir con un checklist y ya. Pero volviendo al punto central que usted está argumentando de que si bien la ONU tiene ese objetivo, pero depende de la voluntad y la buena fe de los estados, ¿de qué sirve entonces un organismo así? Si depende, al fin y al cabo, de la política. Lo que mencionaba Joel. Es decir, desafortunadamente en ese momento, cuando no hay buena fe de parte de los estados, parte de Naciones Unidas, y que insisten en violar el derecho internacional humanitario, lo que hace Naciones Unidas es precisamente intervenir para tratar de proteger a los civiles, para tratar de proteger a los niños, para que los refugiados, para que tengan acceso a la comida, al agua, que tengan una carpa donde poder pasar la noche. Y ese trabajo lo está adelantando Naciones Unidas. Ahora voy con usted, Ezequiel, porque quiero que le explique, por favor, a nuestra audiencia la diferencia entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Simplemente como un recuento, dentro del Consejo de Seguridad hay cinco miembros permanentes que ustedes ya lo han mencionado, y estos son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. Si cualquiera de estos cinco países se opone a cualquier resolución que se esté debatiendo, esto inmediatamente se convierte en un veto, por lo que la resolución no puede ser aprobada. Son los únicos cinco países de los 193 que hacen parte del sistema de Naciones Unidas que tienen este poder de veto. Y lo han utilizado en los cuatro borradores que ha discutido el Consejo de Seguridad desde el 7 de octubre cuando jamás irrumpió e hizo sus ataques en territorio israelí. Estos borradores son de Rusia, Brasil, Estados Unidos y por último de Rusia. Estados Unidos se ha opuesto a todos, menos a su propio documento, y Rusia junto a China vetaron el documento de Estados Unidos. Luego de esto fue que la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución pidiendo la tregua humanitaria. Ezequiel, ahora sí con la pregunta ¿cuál es la diferencia de que el Consejo de Seguridad apruebe o no una resolución y qué tanto sirve la resolución de la Asamblea General si desde finales de octubre pidió la tregua y aún no llega? Bueno, la primera diferencia aparece en el carácter vinculante de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Las resoluciones de la Asamblea General en la cual participan todos los países del mundo en igualdad de condiciones, sin poder de veto, representa una resolución no vinculante a modo de recomendación, con lo cual carece de la fuerza de las resoluciones del Consejo de Seguridad. No obstante lo cual, muchas de las resoluciones del Consejo de Seguridad no son materializadas, carecen de su cumplimiento. En el caso de la cuestión palestina, tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad, ambas promulgaron resoluciones tendientes al establecimiento de un Estado palestino independiente, a pesar de lo cual Israel las desobedeció y las desobedece sin ninguna consecuencia real, debido precisamente al equilibrio de poderes existente en la Asamblea. El equilibrio de poderes en las relaciones políticas siempre estará presente, esto representa una institución política, por ende el carácter político de la Asamblea no determina su fracaso, su fracaso responde por el contrario a una estructura vetusta, surgida del equilibrio de poder posterior a la Segunda Guerra Mundial y por sobre todas las cosas en los tiempos de la Guerra Fría, a partir de lo cual algunos países del entonces Primer Mundo y algunos países del Segundo Mundo presentan este derecho a veto. Más allá de esto, quisiera realizar una reflexión en general en la cuestión relativa a los bombardeos en Gaza y el conflicto en Gaza, debido a que en todas las discusiones aparece una confusión teórica, conceptual, verdaderamente preocupante. Por el momento aparecen dos versiones respecto a los terribles bombardeos responsables de este cementerio de niños en Gaza. Por un lado, quienes acompañan la supuesta legitimidad de estos bombardeos a partir del derecho a la defensa, un derecho a la defensa bastante particular porque connotaría la violación del derecho humanitario más básico, el bombardeo de hospitales, indiscriminado de civiles, la muerte de niños y demás. Pero por otro lado parece, interesantemente, una versión supuestamente más progresista, pero también equivocada, en el sentido que realizan una reivindicación del derecho a la defensa de Israel, pero en la proporción correcta. Bueno, si una organización terrorista como Hamas cometió ataques terroristas contra Israel, entonces Israel puede responder con ataques a civiles de la misma manera. Y esto connota establecer a una organización terrorista como Hamas y a un Estado de Derecho como Israel, reconocido internacionalmente por otros Estados, y responsable de la garantía del Estado de Derecho, tanto en lo interior como del derecho internacional en lo exterior. Al mismo nivel, un Estado no puede responder con actos terroristas a un acto terrorista llevado a cabo por una organización terrorista, porque entonces presenciamos el terrorismo de Estado. Lo mismo que... ¿Lo voy a interrumpir o simplemente redondee la idea para luego pasar a Joel? Bueno, ese es el punto. Acá, independientemente de la ya desproporcionada desbalance entre víctimas de un lado y víctimas del otro, un Estado, en tanto, representa al garante del derecho, no puede cometer violaciones al derecho internacional en nombre de la legitimidad derivada de un ataque terrorista de un grupo terrorista. Porque nosotros, toda la comunidad internacional, rechazamos la existencia de la organización terrorista y realizamos un reconocimiento del Estado en tanto Estado de la comunidad internacional. Por ende, no pueden aparecer igualados en los debates y en las posturas respecto al tema. Y precisamente es ese desbalance al que se refirió el secretario general Antonio Guterres en su declaración ante el Consejo de Seguridad por el que Israel pidió la renuncia del secretario y, a cambio, el representante de Israel ante la ONU lo que dijo fue no podemos permitir que un grupo pida que se extinga por completo el Estado de Israel e Israel quedarse de brazos cruzados. Joel, en medio de esta disputa, ¿qué puede hacer entonces la ONU para mediar? Pues, en realidad, la ONU tiene que recurrir a los elementos que le permite la Carta de San Francisco, recurrir a medios pacíficos, convocar a reuniones formales para examinar, de hecho, el trasfondo de los vetos en el Consejo de Seguridad. Derivado de ello, los Estados miembros pueden formular recomendaciones para mejorar la capacidad de la ONU y, eventualmente, ponerle fin al conflicto. Lo más urgente es facilitar la ayuda humanitaria y lograr un alto al fuego y, eventualmente, lograr la eventual solución pacífica de la controversia, quizás recurriendo a la fórmula de la solución de los dos Estados. En el caso del Consejo de Seguridad, al igual que ha ocurrido con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, pues, sabemos que los miembros permanentes efectivamente han ejercido su derecho a veto, en este caso, en las cuatro resoluciones, y Estados Unidos, al ser el principal financiador de la ONU, ha evitado ya desde hace larga data más de 50 resoluciones relativas a la pacificación del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque, obviamente, tiene muchos intereses geopolíticos y muchos intereses de materias primas y aliados dentro de la región que, obviamente, se contraponen con otros estados igualmente poderosos en el Medio Oriente. Y, retomando lo que decía el profesor Luis, efectivamente, en el derecho internacional hay una rama que se conoce como el just ad velum, que es esta rama del derecho internacional público que se refiere a las legítimas razones que tiene un Estado para defenderse ante un ataque. Pero, si bien es cierto que existe esta legítima defensa, la principal condicionante es que el Estado que se va a defender debe de identificar perfectamente aquellas poblaciones militares de aquellas que son civiles. Pues, independientemente de que se le haya atacado, tiene estrictamente prohibido matar a personas civiles, puesto que no han formado parte del conflicto. Entonces, estamos aquí entre una discusión, entre las diferentes posturas del propio derecho internacional, que incluso han llegado a poner en duda su efectividad, no solo en el seno de organismos internacionales como de la ONU, sino en términos de principios generales del derecho. Y, precisamente, usted, vuelvo a un punto que tocó inicialmente y es el trasfondo de los vetos. Ustedes también están defendiendo que la ONU es un organismo político y que, por ende, no se le puede desligar de ese carácter político. Pero, Joel, usted también mencionaba el poder de Estados Unidos vetando resoluciones, concretamente ante el Consejo de Seguridad, y, concretamente, frente a los israelíes y palestinos, ha vetado 34 resoluciones desde la existencia del organismo. Y también vemos el poder que utilizó Rusia a su favor para vetar resoluciones que condenaban la invasión que los rusos hicieron en Ucrania. Si es así, entonces, ¿usted considera, y está de acuerdo con Ezequiel, en que esta figura de vetos, y utilizo una palabra que él usó, son vetustos? Desde luego, ¿qué sucede? Que la Organización de las Naciones Unidas se formó después de la Segunda Guerra Mundial, como ya ha sido mencionado, y, obviamente, aquellos estados que resultaron vencedores, pues, se otorgaron esa facultad que, desde mi perspectiva, excede el mandato de la propia Organización de las Naciones Unidas. Por eso es que, insisto, se han hecho muchas sugerencias para reformar la estructura de la ONU, para dotar a la Asamblea General de otras facultades. La Asamblea General es un órgano más representativo, puesto que todos los estados miembros, 293, incluso aquellos estados observadores que solo tienen voz, pero no voto, participan, pues, tenga, digamos, unas facultades mucho más amplias que le permitan incluso hacer un contrapeso al Consejo de Seguridad. Y en el caso particular de lo que está sucediendo en el caso de Israel y Palestina, tendremos que esperar qué es lo que sucede ahora que China asumió el día de hoy en la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad. Han hecho declaraciones altas y altos funcionarios chinos que precisamente el tema central que tendrán durante su mandato este mes de noviembre será precisamente la resolución del conflicto. Ahora vuelvo con usted, Ricardo. ¿Usted considera que estos vetos se deben transformar o no? ¿Y qué piensa de una posible modificación del sistema de Naciones Unidas? Hay que tener en cuenta, como se ha mencionado, que el Consejo de Seguridad funcionó muy bien mientras estábamos en Guerra Fría. Era para un esquema de Guerra Fría. La Guerra Fría se acaba y empieza a patinar el Consejo de Seguridad. Sería ideal lograr unos cambios. Es muy difícil teniendo en cuenta que hay cinco potencias que tienen el derecho de veto. Lo que antes de hacer esa modificación que yo veo muy difícil, yo creo que lo que habría que proponer es un cambio en la forma de financiación de la organización. Miremos otros mecanismos, porque efectivamente cuando las potencias tienen 30, 40 por ciento del presupuesto a cargo suyo, pues hace que sea muy difícil que haya una libertad y una autonomía para la toma de decisiones. Entonces, bajo esa perspectiva, pues bienvenido un cambio, pero yo sí lo veo muy complicado por ese mismo poder que tienen esas cinco potencias. Ezequiel, y bajo su visión, ¿cómo debe ser ese cambio? ¿En la forma en la que se toman las decisiones, en las finanzas, como dice Ricardo, o incluso un cambio en el orden mundial que, como dice Joel, es lo que se defiende en Naciones Unidas, el orden mundial actual? Bueno, el orden mundial en el sentido de las relaciones políticas, económicas y culturales, las relaciones de poder imperantes en el mundo, determinan la forma de las instituciones, así como las determinaron tras la Segunda Guerra Mundial, generando las Naciones Unidas, bueno, un nuevo orden mundial debería tarde o temprano generar nuevas instituciones. Claro que el surgimiento de un nuevo orden mundial presenta, bueno, en primer lugar, no representa una cuestión de días o meses, sino un proceso histórico, y las instituciones a menudo no acompañan a la velocidad a la cual deberían estos cambios. Más allá de todo eso, en la situación actual, sin dudas, las Naciones Unidas podrían realizar reformas, por ejemplo, en la financiación, como recién remachaba mi colega, también seguramente en cuanto al propio Consejo de Seguridad, en cuanto al derecho al veto, en cuanto a la importancia de la Asamblea General, el único foro verdaderamente democrático de las Naciones Unidas, en el sentido de que todas las naciones participan con una voz y un voto, por lo menos los estados nacionales reconocidos. Esa es la dinámica, María Clara, la tensión entre el poder político, económico, militar, cultural y esta institución, como en este momento presenciamos un cambio en el orden mundial unipolar en dirección hacia un orden, hacia un nuevo orden mundial multipolar o multicéntrico con nuevos actores, con un equilibrio de poderes distinto del pasado, hegemonizado unipolarmente por Estados Unidos. Bueno, las Naciones Unidas deberían acompañar estos cambios, en mi opinión, de manera gradual, realizando cambios paso a paso, pero sin abandonar de ningún modo la esperanza de el objetivo de establecer una institución internacional para el debate de los grandes temas y para precisamente patrocinar la paz y desactivar los grandes conflictos en el mundo. Joel, ¿y para usted cómo debe ser este cambio de Naciones Unidas o si por el contrario no debe haber tal? No, desde luego que tiene que haber un cambio de la organización de las Naciones Unidas porque como ya se ha dicho es una institución que si bien es eficiente en muchos ámbitos hay muchos problemas, sobre todo aquellos problemas que atañen a los miembros del Consejo de Seguridad cuyo veto no permite que estos se resuelvan de manera eficiente. Entonces, sí tiene que haber un cambio en el caso de la financiación de la ONU también es muy importante. Estados Unidos financia entre el 25 y el 30% de todo el ingreso de la Organización de las Naciones Unidas lo cual además del derecho a veto pues le da un peso mucho más importante y pues sí es necesario que se cambie el sistema internacional digamos de una manera que pueda responder de manera más efectiva a los embates actuales que son mucho más complejos que aquellos del siglo pasado. Cuestiones como la inteligencia artificial, como los neuroderechos, como las tecnologías emergentes hacen necesaria un repensamiento y un cambio sustancial del orden internacional desde muchas aristas. Un ejemplo, se critica que precisamente el sistema internacional actual en los términos en los que está creado digamos con una presencia de Occidente mucho más aplastante que otras regiones del mundo ha generado conflictos en muchos países. Se habla por ejemplo de Argentina y Egipto que son los países más endeudados con el Fondo Monetario Internacional una institución también derivada de la Segunda Guerra Mundial y por eso es que hay países como los famosos BRICS que han decidido crear un nuevo banco de desarrollo precisamente para que funcione como alternativa al Fondo Monetario Internacional pero ¿cuál es el problema? La voluntad política si no hay voluntad política no importa a qué acuerdos se alcancen incluso si estos llegan a ser vinculantes porque sabemos que hay muchos foros sobre todo en materia de derechos humanos no solo a nivel internacional sino regional que han emitido resoluciones vinculantes que no son acatadas por aquellos estados incluso que han aceptado su competencia contenciosa entonces pues la voluntad política es fundamental y es necesario que se cree una cultura de prevención y de atención a los problemas que pueden poner en peligro a la humanidad en su conjunto ¿Cómo lograr entonces que las personas tanto en territorios israelíes como en territorios palestinos sientan que la asamblea de la ONU puede ser una garantía para sus derechos en el caso de los israelíes ellos piden que se les garantice su derecho a la defensa y en el caso de los palestinos están pidiendo que se respete su derecho a la vida y que Israel actúe acorde con el derecho internacional humanitario en ese sentido ¿Cómo garantizar entonces que las personas de ambos lados tengan sus derechos garantizados? Eso es muy difícil en este momento con la actual coyuntura lo que es claro para mí es que pasar de un derecho a la defensa un derecho a la legítima defensa a venganza es lo que nunca debió pasar ese es un punto que cruzó Israel y que no y que está causando el problema de pérdida de vidas humanas el irrespeto al derecho internacional humanitario en la región que no que las resoluciones de Naciones Unidas no no están funcionando es una lástima pero lo que no puede pasar es que Naciones Unidas no lo haga porque por lo menos tiene que decirlo y que quede constancia de las atrocidades que están ocurriendo tanto por parte de Hamas como por parte del Estado de Israel ¿Y de qué sirve Joel que quede esa constancia como lo dice Ricardo y como lo ha dejado claro el secretario general Guterres? Pues en realidad es muy importante que se ponga conciencia en que el acto terrorista fue cometido por Hamas no por población palestina eso es fundamental ¿Sí? Y también hacerle ver al Estado de Israel que está dentro de una zona muy conflictiva tiene por ejemplo como vecino a Irán ¿no? una potencia nuclear que en cualquier momento puede decidir atacar Israel aludiendo a una defensa de Palestina ¿Sí? En ese sentido yo creo que más bien se tiene que concientizar a ambas poblaciones y sobre todo a los gobiernos de la importancia de garantizar su seguridad y la de la población es fundamental que se permitan los corredores humanitarios que se permita que llegue la ayuda humanitaria que se permita la presencia de organismos de la sociedad civil de la Cruz Roja de los diferentes órganos de la ONU sobre todo para garantizar la protección de las personas que no tienen nada que ver en el conflicto ¿Sí? Que recordemos que es un conflicto que lleva décadas incluso siglos si se quiere ver desde la perspectiva religiosa entonces no es nada sencillo y por eso es que es muy difícil que se alcance la unanimidad de hecho acabamos de ver por ejemplo en la votación de la resolución de la Asamblea General a la cual ya se ha hecho referencia que votó si bien la mayoría de los estados miembros de la ONU hubo una diferencia muy importante entre los miembros de la Unión Europea por mencionar tan solo un ejemplo que en muchas ocasiones se actúan como un ente unitario entonces insisto es muy necesaria la concientización y ver que más allá de lo que se puede obtener son más las repercusiones negativas de una guerra como la que se está llevando a cabo en estos momentos Usted enfatiza en concientizar a los gobiernos Ezequiel para cerrar con usted ¿Cómo lograr esto y si es suficiente una concientización como una resolución de la Asamblea General pidiendo una tregua a todas las partes? No evidentemente no lamentablemente no concientizar no alcanza sin duda representa una parte del trabajo pero lamentablemente las relaciones internacionales responden a las relaciones de fuerza y en ese sentido todas las partes deberían motorizar las medidas necesarias para la resolución política de un problema político la violación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el consiguiente el establecimiento de un estado palestino independiente en convivencia pacífica con Israel interesantemente ambas partes ambas partes tanto Hamas como el gobierno de extrema derecha de Netanyahu presentan un punto en común ambas rechazan la resolución política de este problema político y realizan una apuesta por una resolución exclusivamente militar con las consecuencias vistas civiles muertos israelíes y civiles muertos palestinos claro que en desproporción pero todas las víctimas trágicas entonces la comunidad internacional debería realizar presión para que todas estas partes respondan a ese mandato le pido por favor que pueda resumir sí sí bueno eso presión internacional para la resolución política del problema de fondo de lo contrario vamos a presenciar escaladas una y otra vez lamentablemente gracias Ricardo Abello Ezequiel Luis Vistoletti y Joel Peña por acompañarnos en este debate y ustedes sigan conectados con nosotros aquí en France 24 Música 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 Música